Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Invita el combo de tus amigas Que la party se prendió que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero Me acerco a tu cuerpo, nena Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena El prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hágamoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Respecu Roll Respect to all the people dance John Black, Dj Shaky Hey, hey El Rhythm of Records Hey, y para todas las guiales Fall down Guayo, guayo Let's move your body dance Guayo, let's move your body girl Guayo, let's move your body dance Dance, dance Guayo, guayo Hey, let's move your body girl Guayo, let's move your body dance Guayo, let's move your body girl Guayo, 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 guayo ¡Suscríbete!